¡Hola a todos mis amigos de InformaSan! Barcelona en condición de local recibe la resistencia de Valencia en un partido que se llevará a cabo este sábado. Dale like al video si crees que Barcelona ganará este partido y comenta si crees que Valencia ganará. No olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuándo y dónde ver partidos del Barcelona en vivo en tu país. Y no te pierdas de los memes al final de cada video. El Barcelona llega al partido después de haber sumado 3 puntos vitales ante la Real Sociedad. El conjunto dirigido por Coman no tuvo su mejor partido. Pero gracias a un Pedri y un Ter Stegen que salvó varios tiros a puerta finalmente pudo sacar el partido adelante. Estos 3 puntos eran de mucha importancia, ya que el cuadro Blaugrana ha tenido demasiados tropiezos este curso y tiene que empezar a escalar posiciones en la tabla. Piqué, Sergi Roberto y Anso Fati son bajas confirmadas por lesión para el partido. Valencia por su lado logró imponerse en un enfrentamiento de la Copa del Rey. Los visitantes obtuvieron la clasificación a la siguiente instancia tras superar desde los penales al conjunto del Terraza. Lo cierto es que el ambiente que se está viviendo actualmente en el entorno Che no está haciendo nada positivo. Y esto está condenando a una plantilla que ha pegado un buen bajón en cuanto a nivel. De hecho se encuentra en la zona media de la tabla y parece que este año tendrá que tener un ojo puesto en salvar la categoría. Ya son 4 jornadas seguidas sin ganar. Ahora veremos qué nivel puede ofrecer en una siempre complicada salida al Camp Nou. La última vez que se encontraron fue el pasado 25 de enero en un compromiso que finalizó con un 2-0 a favor del conjunto de Valencia. El pronóstico para este partido es un empate a 2. Dime en los comentarios quién crees que ganó del partido y quién piensas que marcará gol. Este partido podrás verlo totalmente en vivo por Sky Spar en México, por SPIEN en Sudamérica y en España por Movistar La Liga. El Barcelona vs Valencia lo podrás disfrutar el sábado 19 de diciembre en los siguientes horarios. México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua, 9.15 a.m. Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Panamá, 10.15 a.m. España, Francia e Italia, 4.15 p.m. Venezuela, República Dominicana y Bolivia, 11.15 a.m. Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, 12.15 p.m. Nosotros estamos en la parte alta de la tabla, mientras el Barcelona debe estar descendiendo en estos momentos. Barcelona, 6 puntos de Real Madrid con un partido menos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ameros ya están aquí juntos! Nadie, Chris Man con su nuevo corte llegando a los entrenamientos. Soy todo un galán. ¿Quieres por favor enfocarte? Messi, ¿te gusta mi nuevo look? Toda la noche viendo tutoriales. Chris Man, si aplicaras esa misma concentración y determinación en anotar goles. ¡Ah, ya es muy rápido! Jugar para la Real, no celebrar tus goles contra la Real, fallar goles cantados contra la Real. Se le dice lealtar, un juguete... Mi mamá, nadie puede ganar dinero sin trabajar, un tití en la banca del Barça. ¿Cómo estar todo el pinche día echado ahí viendo Netflix y comiendo chetos, cabrón? Y es hora de que muevas las nalgas y te pongas a trabajar, pinche burbón. Nadie, Chris Man antes del partido. Alza, cabello atascado. Otra vez, ahorro de tiempo, mis nalgas. CR7 falla un penal. Messi, parece que no soportaste el estilo penaleo Messi. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Trenzar tu pelo. Trenzar dos buenos partidos seguidos. ¡Yo por ahí no paso! No lo digas, ni se te ocurra. Voy por la liga. ¡Oh, vamos! Significa que tienes problema. Si me dejo las trenzas como pinto, podré llevarme bien con Messi. ¡Tú jamás podrás ser Mufasa! Neymar al ver que viene Navidad y después su cumpleaños. Creo que me lesionaré ahora. Este sujeto es incorregible. Cris Man falla. ¿Messi en el vestidor? ¡Le voy a dar una lección, Greyhuda! Cristiano Ronaldo falla un penal. Sí, un penal que habría sido el triunfo para la Juventus. Los estilos de Gris Man durante su carrera. ¡Ay, tienes tantos estilos! Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba. Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado. No olvides pedir tu saludo para el próximo video. Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter con el arroba informazan TW. ¡Nos vemos el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!